El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Cinco días no son nada, pero son suficientes para ver por dónde van los tiros en lo que respecta a las bolsas en este arranque de 2019 y el panorama pinta como mínimo raro. Primero, China es la reina indiscutible. El año ha comenzado con más malos datos macro provenientes de allí y con ese profit warning de Apple debido precisamente a la debilidad del gigante asiático. El mercado espera ahora como agua de mayo un acuerdo entre China y Estados Unidos, pero la duda está en ver si este va a lograr evitar la recesión en las dos primeras economías mundiales, una recesión que muchos analistas esperan que se produzca este mismo año. Segundo, vuelve el fantasma de la debilidad de los bancos italianos con esa intervención temprana de Banca Carille. Otra vez, problemas para el sector bancario que tantos disgustos ha dado en 2018. Tercero, los datos macro que se han publicado en Europa en estos primeros compases del año han sido malos. Los PMIs han salido por debajo de lo esperado y ponen en duda esos sólidos fundamentales a los que se refieren muchos analistas al hablar de la zona euro. Cuarto, respecto a las divisas, estamos viviendo un verdadero terremoto en este comienzo de 2019. El yen ha subido más de un 4% respecto al dólar, lo que muestra la tendencia a la búsqueda de monedas refugio en este arranque de año. Y quinto, aunque parece que claramente las bolsas están dominadas en el comienzo de 2019 por las caídas, también da la impresión de que los índices quieren aguantar. Un analista escribía recientemente que los inversores están decidiendo entre si las bolsas están vulnerables o baratas. Habrá que ver por lo que optan finalmente.